Bueno, en primer lugar vamos a medir la... Vamos a ver que no hay grietas en el eje del rotor. Como puedes comprobar en el eje, no hay ninguna grieta. No se ve ninguna grieta. Las masas polares, la segunda de la prueba, las miraremos una por una y veremos que no tiene ninguna grieta. Simplemente tiene desgaste de pintura. En tercer lugar miraremos las muñequillas, donde el apoyo, los rodamientos, que presentan un buen estado. Lo único que los rodamientos están un poco gripados. El desgaste de las muñequillas está bien. Luego el aspecto está un poco mal, pues lleva aquí un golpe. Y luego no hay ni chispeo ni rugosidad en el desgaste de las muñequillas. Luego en el polímetro mediremos la resistencia de la bobina inductora. Lo pondremos en la escala más baja. Y nos dará una resistencia de 3,1. Luego miraremos el aislamiento de la bobina inductora con respecto a la masa. Le iremos y sí, está aislada. Bueno, en primer lugar miraremos las deformaciones del arrollamiento del estado. Y se pueden observar a simple vista que están en muy buen estado. En segundo lugar miraremos si hay algún deterioro del aislamiento del estado. Como se puede comprobar a simple vista, no presenta ningún deterioro. A simple vista no se detecta. Bueno, la siguiente comprobación sería el aislamiento de cada fase con las masas. Miraremos que el polímetro esté bien y empezaremos a medir si está aislado. De momento sí que están la segunda también, la tercera también está aislada y la cuarta también está aislada. Luego las resistencias que hay entre cada fase. Pondremos la escala del polímetro a la más baja y empezaremos a medir. La primera fase nos dará 0,3 ohmios. La segunda 0,3 ohmios. Y la tercera 0,3 ohmios. Bueno, tenemos aquí un puente rectificador de 6 diodos principales y 3 diodos auxiliares que se ven aquí. Vale, pues vamos a empezar a hacer las comprobaciones de la caída de tensión. Tenemos a este lado el cátodo y a este lado el anodio. Entonces vamos a empezar a hacer las comprobaciones cátodo-base. Y con el primer diodo da 0,5, el segundo diodo 0,5 y el tercer diodo 0,5 también. Y luego vamos a ver las anodobases que están en sentido inverso. Y da el primero 0,5, el segundo 0,5 también y el tercero 0,5 también. Vamos a comprobar el deslizamiento de las escobillas que van bien y la longitud de las escobillas que es superior a 10 milímetros. Y ahora vamos a ver la continuidad del borne con las escobillas. Con la entrada de la corriente, una escobilla tendrá continuidad y la otra no. Y con la masa, una tendrá continuidad, no tendrá continuidad y la otra sí. Espera, ahí, ahí, hasta luego un poco. Vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video.